Oración de hoy Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Romanos 12, versículo 12, 15 Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu Evangelio, por las grandes y buenas nuevas que llevamos en nuestros corazones. Para alegrarnos en este tiempo, aunque en todas partes la gente padece angustia y agonía. Te agradecemos porque tu Evangelio llena nuestros corazones de compasión y nos activa para acompañar a muchos en lo que tienen que sufrir. Muéstranos la necesidad que tenemos de ti para que podamos recibir tu ayuda, si debemos ser los primeros en sufrir toda clase de dolor y aflicción, que lo hagamos con alegría, porque tenemos la promesa de ser bendecidos en medio de todo dolor. Que continuemos honrando tu nombre, alabándote por las buenas nuevas de tu reino y la promesa de que todo en su conjunto debe servir para el bien por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Oración para comenzar el día Padre amado, te doy gracias por tu misericordia. Reconozco que eres grande y tu poder es infinito. Elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación. Señor amado, toma el control de mi vida y en este día la bendición del cielo esté sobre mi camino, guiándome, dirigiéndome en todo momento, en todo lugar. En el nombre de mi Señor Jesús te pido, Padre eterno, que abras los cielos a mi favor, para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad. Pongo en tus manos este día, para que sea de bendición, para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía, para opacar lo que harás conmigo, ahora mismo en tu nombre lo ato, lo echo fuera en este momento. Toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección y mi mayor fortaleza. En ti confío, mi Señor. Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad, y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo. Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido, Señor, que este día, toda puerta que esté cerrada de bendición, ahora se abra en tu nombre. Y lléname de tu presencia, que tu luz irradie mi camino. Declaro hoy, en nombre de Dios, un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias, Señor, de antemano, porque sé que escuchas mis oraciones. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Santo Eterno. Grande es tu misericordia. Señor, en ti, hoy pongo este día para que hagas tu voluntad y que no sea la mía. Entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy para que ores en mi vida y mi camino. Te pido, Señor, que establezcas este día bajo tu perfecto diseño. Activa el resplandor de tu gloria sobre este día. Declaro en tu nombre que para donde quiera que voy marco la diferencia. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino, Señor. Agranda mis pasos, ensancha mi territorio. Dame la seguridad plena de tu presencia y protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de amor que es el único que echa fuera todo temor. Declaro que ninguna artimaña del enemigo puede tocarme porque este día está en tus perfectas y poderosas manos. declaro una cerca protectora activa con tus ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Compromiso de hoy. Bendito día. Me comprometo contigo, Señor, a servirte y a seguir tus designios sin réplica alguna. Te agradezco infinitamente el permitirme estar cerca de los seres que amo, el tener un trabajo estable, los alimentos de cada día, tu protección y las bendiciones que cada día nos das. Confiados en el amor e infinita misericordia del Señor, oramos para que tengas un feliz día.